Bueno, quiero enviarle un gran saludo a un gran amigo, el doctor Juan Luis Castro, colega, expresidente del Colegio Médico y compañero de tantas batallas que hemos dado juntos por la salud en Chile. Así que les deseo una exitosa campaña y realmente Juan Luis es una persona que no solamente como colega, sino que como persona tiene grandes valores. Así que yo les pido a los rancaguinos que lo apoyen en su campaña porque necesitamos a Juan Luis en el Congreso.